La televisión abierta sigue teniendo un gran juego dentro de la industria del entretenimiento, siendo dichos programas el juego rudo de las televisoras. Héctor y presentador de televisión, aseguró que formar parte de un proyecto de gran formato como lo fue la academia le dejó una gran satisfacción a nivel personal y en su carrera, pues acostumbrado a trabajar en proyectos de menor escala, lo dejaron sorprendido los niveles de audiencia en donde el público demostró que le interesan este tipo de contenidos. Para mí fue más una prueba dura en el aspecto de probarme a mí mismo estar en televisión de gran formato. Enfrentarte a la televisión abierta es todo un reto. Ver que la televisión abierta sigue funcionando y lo que siempre he pensado, que la gente busca los contenidos que quieren, porque si algo quieren ver lo buscan, comentó Villalobos. Con el final del programa, el actor se concentra en sus nuevos proyectos, como es la reposición de la puesta en escena a un acto de Dios, la cual arrancará temporada este fin de semana en el Teatro Royal Pedregal, en donde dará funciones a lo largo de tres meses. Esta obra ni es religiosa, ni tiene nada que ver con eso. Es profundamente espiritual, si se habla de un tema religioso pero no es proselitismo, es una obra que podría caer en los acrílegos pero no, la gente termina de pie aplaudiendo. La parte final es muy emotiva, muy bonita, es que es una humanización de Dios, puntualizó el conductor, quien se dio a conocer en el programa desde Gallola. ¡Suscríbete al canal!